Bienvenidos a Montotocachi, buenas tardes chicas y chicos, ¿estáis bien? Bueno, hoy os vengo aquí con un tag que me nominaron del canal de Vicky Rafa y el tag se titula Tag, regreso al pasado, chicas La primera pregunta dice, películas de tu infancia Pues mirad, en mi infancia me gustaba mucho ver la película esta de Tarzán La Hedy, Marco, también La Vuelta al Mundo en 80 días también muchas veces la veía, muchas veces también una que se titulaba El Gordo y el Flaco que me hacía mucho reír, que la veía mucho en Francia Esa serie que me encantaba, siempre la veía La serie de Han, Let y Gretel, también, de la bruja esa mala Bueno, la segunda pregunta Canciones infantiles de tu infancia Pues me gustaban las canciones de la abeja maya Alguna patata, alguna patata, alguna matata, también Y también muchas canciones que aprendí yo en Francia en la escuela Que eran, que eran estas de... de... a ver si me acuerdo, ahora mismo Estas de... frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous Sonen les matines, sonen les matines Din-din-don, din-din-don La otra era... Savez-vous planté les choux, à la mode, à la mode Savez-vous planté les choux, à la mode de chez nous Esa también es otra, esa la aprendí yo en Francia Y más, hay muchísimas más que series, pero no las voy a cantar aquí todas Y... Y la tercera pregunta dice Series que ponían en la televisión Pues yo me acuerdo mucho de haber visto la serie de Charlotte Del coche fantástico También muchas películas ponían de Alain Delon Allí en Francia, que me encantaba mucho, siempre estaba viéndola Y luego pues la de siempre La Hedy, Marcos, todas esas las veían aquí en España también, muy bonitas La cuarta dice Series de dibujos animados que ponía en la televisión Pues ponían las Pocahontas Ponían la abeja maya Ponían los Teletubbies También los veía mucho, que era una serie muy graciosa La quinta dice Merienda favorita en tu infancia Pues mirad, a mí me encantaban las crepes Las crepes y las tostadas de mantequilla con mermelada a media tarde Con un café con leche Vamos, un café con leche me lo tomaba descafinado De ese de los tarros, de esos de mis café descafinado Y luego me hacían dos tostadas grandes, pero así de grandes, eh Con mantequilla y mermelada, chicas, y eso es que me encantaba, eh Oh, me quedaba más bien que no También me gustaban mucho también los croissants, las tartas de queso Eh, ¿qué más? También cosas que hacía yo con nata Le ponía fresas por encima, los bizcochos, unas tartaletas que había de nata Con fresa y con nata por encima Eso estaba riquísimo, chicas La 6 dice ¿A qué jugabas en el recreo? Pues... Como todos los niños de pequeños, pues hemos jugado a muchos juegos Yo jugaba a la combat, el elástico, a las canicas Que estuvo de moda una época allí en mi pueblo de Zarquieres Ramos Que me reunía yo en... En la puerta de mi casa con todos mis amigos Y jugábamos a ver cuál ganaba más canicas, eh Entonces... Yo llegué a recuntar por dos bolsas así de grandes, de canicas Y siempre ganaba yo, chicas Es que me encantaba ese juego, eh Eran... Unas balas redondas de cristal Tenías que tirarlas así con el dedo Y... Y si chocaban, ganabas, eh Y eso es que me encantaba Y es que le ganaba a todos mis amigos Mis amigos decían Madre mía, no has dejado sin canicas Hemos perdido todas canicas Bueno, seguimos La 7 dice ¿Eres más de escondite o de comidas? Yo diría que soy más de comidas, eh Y de dulces Y me encanta la bollería Y todo lo que sea... La bechamel Los quesos gratinados La coliflor gratinada Todo lo que esté hecho con bechamel me encanta Daos cuentas, chicos Que yo me he criado en Francia Y entonces ahí se comía mucho queso Mucha leche con bechamel Muchas bechameles Muchas coliflor gratinadas Y todo eso me encanta, eh Bueno, la 8 dice Juguetes insuperables Que más usabas Pues yo jugaba con mis tazicas Hacía mi café Hacía café Tenía una cafetera pequeñita La ponía en el fuego Me hacía mis cafés Le daba a mis amigas Y decía ¿Queréis chocolate? Y le hacía sus chocolates Ponía café en un butánico Que tenía juguetes así Ponía mi cafetera Y servía el café a mis amigas Y todo eso Y vamos Qué ilusión En aquellos tiempos Eran las mejores chicas Bueno, pues tenía juegos Tenía un avión también Que me regalaron una navidad Un avión precioso Y también un juego de tazas Con cacerolas Y todo eso De ahí me acordaré toda la vida Y una cocina Una cocina muy bonita también Y me regalaron Un año los Reyes Pues me porté muy bien Y me regalaban muchas cosas Y me acuerdo yo también Que me regalaron un año Un avión precioso Y yo intentaba volarlo Llevaba un mando Intentaba volarlo Y el avión subía Volaba por el cielo Me salía a la calle allá a volarlo Me acuerdo Madre mía Qué ilusión me hizo a mí ese avión La verdad Bueno Pues Eso me lo trajeron los Reyes Para cuando yo era pequeña La 8 dice Juguetes Inseparables Que más usadas Pues ya lo he dicho La cocina De mi cocina Que tenía yo de juguetes Con sus cacerolas Sus taziques Sus taziques Sus básicos Tenía una plancha también Tenía un costurero Y me regalaban Me regalaron Una plancha Una máquina de coser De juguetes Todo eso Qué ilusión Tener todos aquellos juguetes De entonces A mí siempre me regalaban Cosas de hogar Siempre, siempre Un recuerdo Un recuerdo La 9 dice Un recuerdo Que te haga feliz Pues mira Fue una vez Que fuimos A la nieve Allí en Francia Con mis familias Que nos tuvimos que levantar Me acuerdo yo A las 5 de la mañana Y nos fuimos a ver la nieve Por ahí Mirad Y mi tía hizo una kirch Así de grande Estaba buenísima Y me acordaré toda la vida De lo bien que lo pasé yo En la nieve Con mis primas Lo bien que comimos aquel día Y lo bien que lo pasamos Es que no se me vuelve Se me va a olvidar la vida hoy Luego seguimos la 10 Es que me emociono chicas ¿Qué más? La 10 dice ¿Qué querría ser de mayor? Bueno chicas Pues yo de mayor Me gustaba ser Maestra escuela Siempre jugaba a la maestra Y siempre tenía yo Que mandarle a las demás Lo que tenían que hacer Y las ponía a escribir A pintar Y jugaba En casa de mis amigas Como así Yo era la maestra Además me obedecían Y hacían lo que yo decía Bueno La 11 dice ¿Qué grupo de cantantes Estaban entonces de moda? Pues estaba el cantante este De mis rusos También estaba Mocedades Rafaela Carrón Me gustaba mucho también Como cantaba Bueno La 12 dice Modas Que te parecían Ridículas E imprescindible De la época Ay chicas A mi lo que me Tuve una vez Unas sandalias Con una cuña así De alta Mira Eran blancas Y las minifaldas Que se llevaban Por aquí de cortas Que iban ensayinando De la rodilla Para arriba Media pierna También había Una falda escocés En Francia Se llevaban Las niñas Unas faldas Que eran también Muy cortitas Que eran inglesas Y luego llevaban Unas medias Con un agujero así De grande La media Entonces esas eran Las modas De antes En Francia La mamá llevaba Muchas su hija así Vestidas Y esas modas También están en mi mente La verdad Que me llamaba muchísimo La atención Luego ¿Qué más? La 12 dice No, la 13 Cosas que comías En aquellas épocas Pues mira En aquellas épocas Comía yo muchas piruletas De fresa y nata Me encantaban Comía las monedas esas De chocolate Que me encantaban Porque venían con la cara de rey Y yo siempre iba A las tiendas Me gastaba Dos o tres pesetas Nada más que en monedas ¿Eh? Y siempre estaba Comprándome monedas De esas ¿Eh? Y luego pues Nubes También las nubes También me gustaban Las pipas Los kikos Siempre estaba comiendo kikos También Y compraba Con una peseta o dos Me entraban Un montón de gomilonas Chicas No es como ahora Que no te entran nada Pues antes comías un montón Bueno Pues esta es la pregunta Número 13 Vamos por la 14 Chicas Este tag es largo ¿Eh? La 14 dice Acontecimientos históricos Importantes Que recuerdes Pues yo recuerdo En aquella época La entrada de democracia ¿Eh? Que salían muchos Hablando de la democracia Y la muerte de Franco También La 15 dice ¿Dónde veraneabas? Pues veraneaba Pues normalmente Aquí en España Si estábamos en Francia Pues me venía a casa De mis primas Aquí a Alurca Al campo Y me venía ahí Y me tiraba un mes o dos En el campo La 16 dice ¿Añoras algo de esa época? Pues sí Añoro muchísimas cosas Añoro los buenos momentos Que pasaba con mi familia Mis primas Mis primas Mis primos de Francia Las cuerdas Las cuerdas Las cuerdas que nos montábamos Sobre todo aquí en España Cuando venían mis primas Que nos íbamos a la discoteca Y nos recogíamos tardísimo A otro día Y bailábamos un montón En la discoteca Y nos pasábamos bombas Eso es lo que añoro Esas fiestas Que me pegaba yo La 17 dice ¿Algo que hacías en la infancia O lo sigues haciendo ahora? Pues Cosas que hacías en la infancia Pues era maquillarme Pues le cogí a mi hermana Los maquillajes Tenía 8 años Y entonces Cuando salía a la calle Lo primero que hacía Era maquillarme la cara No podía salir a la calle Sin pintar ni maquillarme Cifraba las pinturas ¿Eh? Bueno 18 Yo creo que llegan a las 17 Sí, son 17 preguntas chicas Bueno pues hasta aquí ha llegado Este tag Que fui nominada por Vicky Rafa Si os ha gustado Le dais al like Lo suscribí a mi canal Los Montecachí Y al mundillo de Gatti Y lo sigo diciendo Y repitiendo lo mismo Muchas gracias A todos mis suscriptores Y mis suscriptoras Que ya han llegado A los 1.030 suscriptores Eh... Que son muchísimos Eh... A ver si Pudiera llegar a más Y... Y nada Y daros muchos besitos Y muchas gracias a todos Adiós Y hasta la próxima Gracias a todos